Desde aquí te puedo ver Bonita, callada y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer Si besarte o dejarte o ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ya sé también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Sin besarte o ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y te adoro Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ya sé también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Sin besarte o ya no volverte a ver Como te quiero Corazoncito lindo Cuando pienso a solas en ti No puedo remediar llorar Cuando te conocí me enamoré de ti Y ya no te puedo olvidar Quisiera el tiempo de tener Y no dejarte escapar Me haces tanto amar si te vas Porque me vi de enamorar Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata La pena de tu adiós Ya no quiero miradas Que me hablen de compasión Mucho menos que digan Lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata La pena de tu adiós Ya no quiero miradas Que me hablen de compasión Mucho menos que digan Lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen Que me hablen de compasión Mucho menos que digan Lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata La pena de tu adiós Ya no quiero que me hablen Ya no quiero miradas Que me hablen de compasión Mucho menos que digan Lo siento, así es el amor Lo siento, así es el amor Cada quien recibe Lo que merece De antemano Si siembras odio Tal vez desprecio Nada es en vano Yo también creí En tus promesas de amor En tu tierna mirada También creí También creí Hasta recibí Muchas caricias De pasión Nunca imaginé Que me engañabas Vamos A darle Tiempo al tiempo Si te vas Si te vas O te quedas No pierdo Nada Basta Porque digas Adiós Me alejo No me importa No me importa Si hay verdad En tus palabras Música Música Vamos a darle tiempo al tiempo Si te vas o te quedas No pierdo nada Basta con que digas adiós, me alejo No me importa si hay verdad En tus palabras No me importa si hay verdad Si en cada mañana despierto y te busco y al verte a mi lado yo soy tan feliz Si te quiero yo tanto Que no cambiaría este amor tan inmenso que hoy siento por ti No, no importa que digan que yo soy un tonto porque tus caprichos me gusta cumplir No, no importa que hablen Solo sienten celos porque nos queremos de principio a fin No, no importa que critiquen lo que hablen lo que griten es más fuerte nuestro amor Si, soy un loco enamorado porque tú me has entregado lo más bello de tu corazón Si, nos amamos con locura Somos uno para el otro como la luna y el sol No, no, no le hagas caso a la gente Nuestro amor es diferente Pues estoy lleno de amor No, no importa que critiquen lo que hablen lo que griten es más fuerte nuestro amor Si, soy un loco enamorado Si, soy un loco enamorado porque tú me has entregado lo más bello de tu corazón Si, nos amamos con locura somos uno para el otro como la luna y el sol No, 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 no le hagas caso a la gente Nuestro amor es diferente Pues estoy lleno de amor Hace tiempo que ya no la miro y por ella suspiro Que respira mi corazón Y lo dulce de su mirada sus ojos verdes son mi ilusión Aún recuerdo aquellas caricias de esa chiquilla dueña de mi amor Y su nombre lo tengo en mi mente y aunque pase el tiempo ella es mi ilusión Marisela mi amor Marisela mi amor Te doy mi corazón Te regalo mi vida Marisela mi amor Marisela mi amor Marisela mi vida Te regalo mi amor Te regalo mi vida Música Aún recuerdo aquellas caricias De esa chiquilla dueña de mi amor Y su nombre lo tengo en mi mente Y aunque pase el tiempo ella es mi ilusión Marisela mi amor Marisela mi vida Te doy mi corazón Te regalo mi vida Marisela mi amor Marisela mi vida Te regalo mi amor Te regalo mi vida Música Marisela mi vida Alma Alma mía ¿Hasta cuándo Podré mirarte ¿Hasta cuándo Podré besarte Dime tú ¿Hasta cuándo Si sé? Si sé Que no debo Jamás de ti Enamorarme Que para mí ya Ya es muy tarde Debo olvidarte Yo debo olvidarte Mi cantigo Mi cantigo Mi cantigo Fue De querer Quiero probar esa miel de tus labios y motivar tu pensar Y en mi soledad tengo que esperar a que me hables por teléfono para podernos escuchar Ahora somos amantes, nos falta tiempo Para querernos, la noche es corta tú, tú y yo sabemos Que al separarnos los dos lloraremos Mi castigo fue de querer probar esa miel de tus labios Y motivar tu pensar y en mi soledad Tengo que esperar Yo no sé qué tanto tiempo para podernos amar Ay, ay, ay No sé qué tanto tiempo para podernos amar No te importa nada de lo que me pasa Haces lo que quieres Y hasta un poco más Pero tómalo en cuenta mi amor Y que nunca te parte valor Esta pena que me da tu querer No la puedo aguantar Y es que entre tú y yo Nuestro amor se está acabando Hace tiempo, hace tiempo Hace tiempo que es así Que te quedas, que te vas Y la distancia me hace daño Ya no puedo callar Ya no tengo que gritar Para secarme este llanto Y es que entre tú y yo Que no quede por mí Nuestro amor se está acabando Nuestro amor se está acabando Hace tiempo que es así Que te quedas, que te vas Y la distancia me hace daño Ya no puedo callar Te lo tengo que gritar Para secarme este llanto Y la distancia me hace daño Mira como me tienes ya mi amor Sabes que no se vivir sin tu calor Siento lo que nunca había sentido aquí Aquí muy dentro, dentro de mi corazón Cuanto he sufrido sin tus besos Solo aquí me encuentro y no hay razón Te vas sin un adiós y sin motivos Como has sufrido este pobre corazón Que no lo ves, no puedo estar sin ti Sufriendo estoy desde que te perdí Ven regresa a mi, que yo quiero ser feliz Como yo te entregué mi cariño y mi corazón Cuanto he sufrido sin tus besos Solo aquí me encuentro y no hay razón Te vas sin un adiós y sin motivos Como has sufrido este pobre corazón Que no lo ves, que no lo ves, no puedo estar sin ti Sufriendo estoy desde que te perdí Ven regresa a mi, que yo quiero ser feliz Como yo te entregué mi cariño y mi corazón Ven regresa a mi, que yo quiero ser feliz Como yo te entregué mi cariño y mi corazón Como yo te entregué mi cariño y mi corazón Como yo te entregué mi cariño y mi corazón Mala costumbre tengo yo De entregar el corazón a un mal amor Que yo no entiendo Yo de saber la realidad jamás me atrevería a amar Con tanta fuerza a quien no me ama Pues un puñal ella clavó aquí en mi pobre corazón Con su desdén, ella me mata Hoy una carta recibí diciendo cosas mal de ti Y venía de gente extraña No es que sea tanto mi dolor Es que mi pobre corazón lo pudo por ti Aún te ama Todo se volvió a costumbre Desde mi primer amor Toma de mí lo que tú quieras Estoy dispuesto a lo que quieras Ya costumbre se volvió Hoy una carta recibí diciendo cosas mal de ti Y venía de gente extraña No es que sea tanto mi dolor Es que mi pobre corazón lo pudo por ti Aún te ama Todo se va a mi costumbre Desde mi primer amor Toma de mí lo que tú quieras Que estoy dispuesto a lo que seas Ya costumbre se volvió Ya costumbre se volvió Nadie sabe por qué lloro Porque a nadie le conté de ti Nadie sabe por qué sufro Porque a nadie le platiqué de ti Y en la cama donde duermo A mi almohada yo le conté Que si sufro es por no verte Si no te veo Si no te veo Si no te veo ¿Qué voy a hacer? Me cariñé contigo tanto Me acostumbré mucho a ti Si ves que lloro Seca mi llanto O de esta pena Voy a morir Me cariñé contigo tanto Me acostumbré mucho a ti Me acostumbré mucho a ti Me acostumbré mucho a ti Si ves que lloro Si ves que lloro Seca mi llanto O de esta pena Voy a morir Si ves que lloro Seca mi llanto O de esta pena Voy a morir Si ves que lloro O de esta pena Seca mi llanto O de esta pena Me acostumbré mucho a ti Seca mi llanto O de esta pena Gracias. Tu recuerdo es mi martirio amor, no quiero ya en ti pensar Hoy comprendo que tu amor perdí y me debo resignar Con el viento tus palabras van como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar y te vuelvo a recordar El viento y la brisa me hacen recordar lo nuestro Y créeme, no te culpo Tan solo pido que donde tu estés no sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mi, llevaré siempre el recuerdo De nuestro gran amor Yo no te he de olvidar jamás Yo siempre te he de amar Hoy comprendo porque mi existir es triste cada vez más Donde quiera que yo voy tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más ¡Gracias! 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 Me maltratas tú No me quieres tú Y me haces daño No te importa ver ¿Qué puedes hacer Con tu engaño? ¡Ay cuánto traté Hacerte comprender Y fue en vano No es cuestión de honor Lo hago por amor Sé que te amo ¿Qué puede importar Perder o ganar Si me marcho Lejos Lejos Tan lejos Donde nadie me pregunte Lo que no quiera decir Amor Amor Música Lo hago por amor, sé que te amo ¿Qué puede importar perder o ganar si me marcho? Lejos, tan lejos Donde nadie me pregunte lo que no quiera decir amor Lejos, tan lejos Lejos, tan lejos Cariño, le he pedido siempre a Dios Cariño de una dulce mujer Cariño que embriagara mi ser Cariño que nunca había vivido Que tan solo he sentido cuando estás junto a mí Cariño que nunca había vivido Que tan solo he sentido mi amor cuando estás junto a mí Eso es lo que siempre pido de ti Tantas veces no he soñado de ti Cariño, cariño Eso es lo que siempre pido de ti Cariño, cariño Eso es lo que siempre pido de ti Cariño, cariño Eso es lo que siempre pido de ti Cariño, cariño Eso es lo que siempre pido de ti Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño Ayer fui capaz de perdonar Yo que nunca lo pensé Abrir mi herida Cariño, cariño La vi Y no pude resistir Y le quise preguntar ¿Qué hay de tu vida? Ayer Me di cuenta sin querer Que te amo más que ayer Que te amo todavía Hablamos Hablamos De las cosas del ayer Del porqué de su traición Del porqué de mi desdicia Lloramos Nuestros cuerpos se juntaron Prometiendo otra vez Volver a amarnos Volver a amarnos Y ayer Fui capaz de perdonar Otra vez a esa mujer Y volví a abrir mi herida ¿Quién eres tú? Que no te olvido fácilmente ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no te apartas de mi mente ¿Quién eres tú? 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 Y ayer fui capaz de perdonar Otra vez a esa mujer Y volví a abrir mi herida ¿Quién eres tú? Que no te olvido fácilmente ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no te apartas de mi mente ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Con una rosa en la mano Llegué tocando a su puerta Sin saber que no estaba La casa deshabitada Así le llama el vecino En esa casa no hay nada Y luego de intentarlo una vez y otra vez Empujé la puerta Sin imaginarme lo que iba a suceder Se quedó abierta Ya no la busqué no está Dijo que no volverá Que no valió la pena De esperar y de esperar Que la perdones Que sabe que te quiere Y que te tiene que olvidar Y que no olvides Ya no la busqué no está Dijo que no volverá Jamás Que ya no puede estar Que ya no puede estar sin mí Que ya no puede estar sin mí Y que te ama Que va a intentar estar sin mí Y que te ama Ya no la busqué no está Dijo que no volverá Jamás Que ya no puede estar sin mí Y que te ama Que va a intentar estar sin mí Que va a intentar estar sin mí Y que te ama Que no la busqué no está Dijo que no volverá Jamás ¡Gracias! 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 ¿Y para qué Son lágrimas de amor Que no se acaban Si entre los dos No existe paz No existe amor No existe nada Dime Dime ¿Qué haré? Si no te puedo convencer Que no te vayas Dime ¿Qué haré? Para evitar Que de mis ojos Salgan lágrimas De vez en cuando De vez en cuando Me pongo en ti pensar Y aunque no quiera Me pongo a llorar ¿Cómo es posible Que me hayas olvidado? ¿Cómo es posible Después de tanto amar? ¿Y para qué Te quiero mucho Te quiero mucho Y no lo puedo evitar Te extraño tanto Y no lo voy a negar ¿Cómo es posible Que me hayas olvidado? ¿Cómo es posible Después de tanto amar? ¿Y para qué Son lágrimas de amor Que no se acaban Si entre los dos No existe paz No existe amor No existe nada ¿Y para qué Son lágrimas de amor Que no se acaban Si entre los dos No existe paz No existe amor No existe nada Dime ¿Qué haré? Si no te puedo Convencer Que no te vayas Dime ¿Qué haré? Para evitar Que de mis ojos Salgan lágrimas ¡No! 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 No, nunca dejes de amarme Corazón, que no tengo la paz en ningún lugar No podría encontrar otro amor como tú Que te amo tanto que ya me olvides de mí Junto a ti ya no tengo más voluntad No podría encontrar otro amor como tú Porque yo, que te quiero tanto Ya no me aguanto de vivir sin ti Por favor, dame tu cariño Me tratas como un niño Ya no seas así ¿Para qué me haces tanto daño? Si al final de cuentas a mí volverás Y entre más dices que te alejas Más amor me dejas Sé que me amarás Más amor me dejas Sé que me amarás Sé que me amarás Más amor me dejas Más amor me dejas Ahora que estoy tomado Y que me sobra valor Te vengo a buscar ingrata Por alguna explicación Que por allí andan diciendo Que no era en serio tu amor Que a quien siempre has querido Anoche por ti regreso Y si es por eso el motivo Que ya no me dejas Que ya no me quieres ver Entonces adiós te digo Entonces adiós te digo Buena suerte con tu querer Yo me alejaré Y me aguantaré Lo que por ti siento Aún me moriré Loco de dolor De amor y de celos Por eso a buscarte vengo Por alguna explicación La duda me está matando La duda me está matando Si es otro el dueño De tu corazón Yo me alejaré Y me aguantaré Lo que por ti siento Aún me moriré Loco de dolor De amor y de celos Por eso a buscarte vengo Por alguna explicación La duda me está matando La duda me está matando Si es otro el dueño De tu corazón Y arriba Aguililla Venga Prieta Yo empecé a jugar Fue una broma La que hice Y llorando se fue Y no la he vuelto a ver Pero yo quise reír Pero yo quise reír Mientras los demás Lloraban Y la broma Que hice yo Se volvió Contra mí Contra mí Ay ¿Dónde estará? La quiero ver La quiero ver Si ella se fue Lejos de mí Y ya no sé Y ya no sé Qué voy a hacer Pero ahí ¿Dónde estará? Aquellos ojos Quiero verlos Si llorando Ella se fue Y no la He vuelto a ver Pero yo quise reír Pero yo quise reír Mientras los demás Lloraban Y la broma Que hice yo Se volvió Contra mí ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La quiero ver La quiero ver Si ella se fue Lejos de mí Y ya no sé ¿Qué voy a hacer? Pero ahí ¿Dónde estarán? Aquellos ojos Quiero verlos Si llorando Ella se fue Y no la He vuelto a ver Pero yo Quise llorar Mientras Ella se Reía Y la broma Que hice yo Se volvió Contra mí Al cielo Miré Y a Dios Pedí Volverla a ver Si ella Se fue Lejos De mí Y ya no sé ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Todo me recuerda a tu amor Porque a cada paso que doy Creo verte Si supieras tú Si supieras tú Como estoy Creo que hasta lástima doy Por quererte ¿Para qué me fui a enamorar? ¿Para qué me fui a entregar? A tus besos Si a cada paso que doy Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Sin ti me muero Tú Tú Te me apartas Te me apartas Te me escondes Yo Solo vivo de recuerdos ¿Para qué me fui a enamorar? ¿Para qué me fui a entregar? A tus besos Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Sin ti me muero Para qué me fui a enamorar ¿Para qué me fui a entregar? A tus besos Si a cada paso que doy Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Sin ti me muero Tú Te me apartas Te me escondes Yo Solo vivo de recuerdos ¿Para qué me fui a enamorar? ¿Para qué me fui a entregar? A tus besos Corazón Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Hoy Sin ti me muero 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 Mi amigo, qué lástima que hoy necesite verte Y más que a ti no te importe mi suerte Yo te daría cualquier cosa mi amor Porque me quisieras, porque un día volvieras Ay, cómo te quiero, ay qué lástima me da Que ni como amigos, que ni como amigos Que ni como amigos podamos quedar Qué lástima que ya no estés conmigo Qué lástima que ya no somos mi amigo El mundo fue cambiando poco a poco Nada te di y pude darte todo Yo te daría cualquier cosa mi amor Porque me quisieras, porque un día volvieras Ay, cómo te quiero, ay qué lástima me da Que ni como amigos, que ni como amigos Que ni como amigos podamos quedar Que ni como amigos, que ni como amigos podamos quedar Dime qué pasó, por qué has cambiado Quién te habló de amor, quién me ha robado mi felicidad Estaba acostumbrado a que todo mi mundo fueras siempre tú Dime la verdad, aunque me duela, que la soledad es mi compañera Solo faltas tú Vivo del recuerdo del aniversario de este gran amor Déjame volver otra vez a ti Deja conquistar lo que ya perdí Creo que no es muy tarde para conquistarte si amor queda en ti Déjame volver Soy el mismo aquel que una vez te dio todo el corazón Creo que no es muy tarde para conquistarte si algo queda en ti Déjame volver otra vez a ti Deja conquistar lo que ya perdí Creo que no es muy tarde para conquistarte si amor queda en ti Déjame volver, soy el mismo aquel que una vez te dio todo el corazón Creo que no es muy tarde para conquistarte si algo queda en ti Deja conquistarte si algo queda en ti Deja conquistarte si algo queda en ti Para eso me buscabas, para hacerme sufrir Aunque pensé que con del tiempo me llegaras a querer Tengo ganas de gritar, que no quiero verte más Se me hace un imposible que te pierda y sea por mí Para eso me buscabas, dime qué quieres de mí Yo te he dado lo que tengo, pero tú me haces sufrir Dime qué quieres de mí Sé sincera, quiero oír Que me vaya de tu lado, que me quede para siempre Que si vivo es por ti Me estás oyendo corazón Para eso me buscabas, dime qué quieres de mí Yo te he dado lo que tengo, pero tú me haces sufrir Dime qué quieres de mí Sé sincera, quiero oír Que me vaya de tu lado, o que me quede para siempre Que si vivo es por ti Que me vaya de tu lado, o que me quede para siempre Que me vaya de tu lado, o que me quede para siempre Quisiera decirte Quisiera decirte que me estoy muriendo por tenerte Que extraño tus besos y que estoy ansioso de volver a verte Déjame decirte, quiero que me escuches sin interrumpirme Sé que no me quieres Sé que no me quieres, sé que no me amas Y yo te estoy queriendo No puedo explicarlo, porque al conocerte Me enamoré de ti Dime qué me has dado tú Para que yo sienta Este amor por ti Te quiero, te quiero amor No puedo evitarlo ya Te quiero, te quiero amor No voy a negarlo es más Quiero que esta vez Solo en esta vez No te amarte ya No te amarte ya Como al conocerte Como al conocerte Me enamoré de ti Dime qué me has dado tú Para que yo sienta Para que yo sienta Este amor por ti Te quiero, te quiero amor No puedo evitarlo ya Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor No voy a negarlo es más Quiero que esta vez Solo en esta vez No te vayas ya No te vayas ya No te vayas ya No te vayas ya Solo en la vida No te debes No te vayas ya Solo en la vida Muchas gracias No te vayas ya Me enamoré de ti Y ya Seguidamente se me puede Todas en la vida Cuando conoces a una muchacha y a ti te gusta de corazón, luego la miras y pasa el tiempo Y te enamoras sin condición, y ese cariño que va naciendo sigue creciendo y no tiene fin Luego resulta que esa muchacha es imposible y no es para ti Y te da por reír, y te da por llorar, y empiezas a sufrir sin poderla olvidar Y el cariño que en ti una tarde nació, y en tu alma sin fin para siempre quedó Y te da por reír, y te da por llorar, y empiezas a sufrir sin poderla olvidar Y el cariño que en ti una tarde nació, y en tu alma sin fin para siempre quedó Y te da por reír, y te da por llorar Y empiezas a sufrir sin poderla olvidar Y el cariño que en ti una tarde nació, y en tu alma sin fin para siempre quedó Y te da por reír, 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 y te da por llorar Y te da por reír, y te da por llorar, y empiezas a sufrir sin poderla olvidar Y el cariño que en ti una tarde nació, y en tu alma sin fin para siempre quedó Y el cariño que en ti una tarde nació, y a ti de la la tarde nació, y te da por reír, y te da por reír, y te das Jesucristo A los que sufren de dolor igual que yo Con sentimiento les dedico esta canción No imaginaba que me hiciera tanto daño No me esperaba que me hiciera esta traición Si de algo sirve que me ahogue en el alcohol Me entrego al vicio y a la perdición Vengan canciones de dolor y en contra de ellas Y vengan copas pa' matar esta pasión Por la que se fue No dudo mucho que me vean llorando Al fin de cuentas por la que yo estoy pasando Pasaron muchos de los cuales me burlé Sírvame usted Y de mi cuenta que se cierre la cantina Y si borracho su recuerdo me domina No me hagan caso y brinden por la que se fue Ay, 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 ay Ay, chiquita Por la que se fue No dudo mucho que me vean llorando Al fin de cuentas por la que yo estoy pasando Al fin de cuentas por la que yo estoy pasando Borracho su recuerdo me domina No me hagan caso y brinden por la que se fue No me hagan caso y brinden por la que se fue Yo no me quiero Donde hubo fuego, cenizas quedan, dice así una canción Pero pena me da tener que contradecirla Yo no veo cenizas, ni nada que sirva como recuerdos De mal de amores, no tengas duda, que estoy muriendo, ay que locura Yo no sé por qué piensas, que sufro ahora, no te creas de lo que te cuentan otras personas Si bien sabes, que aunque hubo amor, y muy bonito No necesito cargar con esta cruz, sin tu cariño Anda pues, si sabiendo lo que sabes, vienes a tratar de consolarme Al contrario, quiero que te vaya bien, y que olvides que algún día yo te amé Anda pues, si sabiendo lo que sabes Vienes a tratar de consolarme Al contrario, quiero que te vaya bien, y que olvides que algún día yo te amé Al contrario, quiero que te vaya bien, y que olvides que algún día yo te amé Música Música Hace tiempo Música 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 Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida, que no me falten tus besos, tu cariño Música 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 color que tú, o amarte nunca. Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar, y si pretendo olvidar, me acerco más a ti. Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar, y si pretendo olvidar, me acerco más a ti.